Decía algo muy inteligente, bueno, algo muy hermoso, además inteligente. Decía que el que cantaba oraba dos veces, porque oraba con la música y oraba con la letra. En el caso mío no, en el caso mío yo oro solamente con la letra porque yo canto muy mal y con esa desafinación Dios tendrá misericordia de mí, mucha misericordia, mucha piedad de mí y él era pobrecito, él lo intenta pero no puede. Bueno, yo nada más te pretendía, yo pretendía con esta canción de inicio, con esta canción de inicio yo solo pretendía iniciar, acercarnos un poquitico al tema de hoy que es la meditación sobre estas tres estrofas de una canción que acompañó mi adolescencia y el tema específico en lo que estamos haciendo aquí, en estas reuniones todos los viernes o el tema específico de cualquier tipo de religión que intente implantar presupuestos, intente implantar filosofías, ideas que no corresponden necesariamente con los presupuestos o con lo que rige este mundo, justamente es el misterio de aquello que pasa con los santos. ¿Qué pasó con San Francisco Asís? ¿Qué le ocurrió a este hombre que era un defensor de los territorios cristianos y estaba luchando en aquellas guerras a favor de la iglesia católica y de buenas a primeras cae en coma? Cuando despierta del coma, él siente, hay una gracia que lo asiste y él descubre un metamundo, algo más allá, algo que está por encima de los presupuestos de este mundo, algo que entra en dicotomía, que entra en divergencia, algo que se enfrenta a los presupuestos de este mundo. El mundo nos dice, ve por este lado, ve por este camino y la palabra de Dios y la ley de los espíritus nos dice, ese no es el camino, es este el camino. Hay una especie de dicotomía de enfrentamiento, de encuentro entre el discurso que habla el mundo y el discurso que viene de Dios. De hecho, aquellas palabras de Jesús en Juan capítulo 17, cuando diría, Padre, no te pido solo por estos, te pido por los que vienen después, que están en el mundo, pero no son del mundo. Y si leemos a Juan en sus cartas, es muy elocuente cuando se refiere y empieza a diferenciar aquello que es del mundo y aquello que no es del mundo. O sea, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué hacen los espíritus en esta maravillosa era espírita? Estamos terminando la cuarema y ahora empieza el lunes que viene, ya el domingo, el domingo de Ramos, la Semana Santa, y el sábado que viene vamos a traer nuestro encuentro, nuestro retiro espiritual de la casa espiritual. Y meditaremos bastante en qué practicamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y esto tiene que ver directamente, es directamente proporcional con aquello de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que estamos implantando presupuestos, valores, ideas. Estamos implantando un estilo de vida o estamos intentando implantar un estilo de vida en nosotros, en este más acá. Estamos intentando decirle al mundo, queremos, vemos, analizamos, pensamos diferente. Queremos que el mundo espiritual rija en el mundo material. Es una lucha perfecta, es una lucha tremendísima. Porque nosotros, en nuestra vida personal, vamos a estar enfrentando tentaciones, pruebas constantes para no poder realizar esta maravilla. O sea, que ya la guerra empieza en uno mismo. O sea, que ya el dar el paso al mundo de Dios, el dar el paso al mundo espiritual, el decirle que sí a Dios, el decirle que sí al mundo espiritual, el entrar en ese mundo de Dios. Había un hombre muy inteligente que decía, la gente dice, voy a bautizar al niño para salir de eso. Y no es salir de eso, es entrar a eso. Las personas dicen, me voy a hacer santo para salir de eso. No es salir, es entrar a eso. Tú empiezas, tú empiezas un camino de santidad. O tú pretendes, o tú decides entrar en un camino de santidad. Y ustedes entonces van a empezar a luchar contra los presupuestos de este mundo para intentar perpetuar la santidad en ti. Ahí viene la cosa difícil. Porque empiezas a ser más atacado. Cada día más atacado. Cada vez más atacado. Y esos ataques vienen por todos lados. Y siempre vamos a tener un handicap, o sea, una patica en la mesa que está cogita. Siempre vamos a tener algún lado por donde se va a meter el mal para poder destrozarnos. Ya sea la afectividad. Y todo tiene que ver con nuestra historia personal. Ya sea la afectividad, ya sea cualquier necesidad que tengamos en nuestra vida personal. Por ahí se va a meter el mal para intentar desacreditarlos y atacarlos. Y en este canto, que yo he maltratado tremendamente al principio de la sesión, lo he masticado, lo he mordido, lo he hecho sangrar mucho, mucho, mucho. Pero Dios tiene piedad de mí porque me ha permitido llegar hasta aquí. A eso si no me hubiera infartado antes de llegar hasta aquí. Diciéndome, por tu madre cállate ya. Los logros, mira, en este canto con las tres estrofas, se refiere a un camino. Estamos transitando un camino. Señores míos, pero qué interesante. Qué necesario es darnos cuenta que estamos transitando un camino. Ave María, por Dios, qué necesario es eso. A veces estamos en la vida por estar. No nos preocupamos que estamos transitando un camino. A veces nos desprimimos tremendamente porque nos pasó algo muy malo. Y nos consideramos el ombligo del mundo. Y nos consideramos que estamos en el caos. Por eso son tremendamente cosas malas que aprendimos. Y no nos damos cuenta que eso malo que nos está pasando me está dejando una enseñanza. Porque este camino que estoy transitando es un camino de aprendizaje, de preparación para que el espíritu acceda a un plano superior. Porque estamos accediendo a existencias sucesivas desde este presente hacia otros presentes. Ave María, por Dios, el espíritu nuestro se está fortaleciendo. Todo lo que nos acontece, absolutamente todo, lo malo, lo bueno, regular, es un motivo de aprendizaje. No te detengas en el dolor. No te detengas ni siquiera en tu pecado. No te detengas, no te autoflageles. No te detengas en tus lágrimas. Sécatelas y continúa el camino y pregúntale a la vida. ¿Qué tengo que aprender? Y acaba de salir del hueco. Permítete la oportunidad de salir del hueco. No te quedes en el hueco. Sal de ahí. Todos tienen que sufrir. Todos tenemos que sufrir. Todos tenemos que pasar. Una enfermedad, un desprecio, un dolor, un rechazo, una equivocación, un error, un tremendísimo error porque nos equivocamos. Sí, es verdad. Apréndelo. Pide misericordia, pide la gracia. Apréndelo y continúa el camino. Estamos en un camino de aprendizaje. Y la buena noticia es el que es un camino de evolución. Pero tú vas a detenerte y te vas a demorar en ese detenimiento del camino. Te vas a demorar mucho si no eres consciente de que estás andando por un camino. Si no eres consciente de que el mal que te acontece, de que lo bueno que te acontece, de que todo lo que te acontece, tiene un sentido redentor y de aprendizaje para ti. Aprovechalo, exprímelo. Y nadie ni nada podrá contigo. Pero bueno, sobre ese camino que vamos andando, hay veces que estamos aburriados. Que no podemos más. Y decimos, gracias a la fatiga, nos detenemos y le pedimos a Dios que nos quite esa carga ya. Es que yo tengo un peso aquí en el peso que no puedo más. Es que no puedo más con esto, Dios mío. Es que no puedo más con esto. Quítame esto ya de arriba. Quítame el dolor. Quítame el rencor. Quítame este peso insoportable que tengo. No puedo más. No puedo seguir andando. Díganme ustedes, por favor. Es una política retórica. ¿Quién no siente esto? ¿Quién no ha sentido la carga, el peso insoportable de algo que no se puede quitar? Y dice, ya no puedo más. Si tú existes de verdad, si algo existe, no sé quién me está escuchando de arriba. Si algo existe, que me quiten esto de arriba que no puedo más. No lo soporto más. No lo soporto más. No lo aguanto más. Y ahí viene la palabra de Dios en esta reflexión de hoy. Dice el Señor, que sabía mi flaqueza, envió en mi auxilio su palabra. Ahora, el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de continuar. Ave María, por Dios. Es como decir, yo te quejes más, que de esto vas a salir. Ahí diría San Pablo, algo muy lindo en la carta de los romanos. Diría, es que digo lo que no hago y hago lo que aburrezco. Tres veces le he pedido al Señor, líbrame de este aguijón. Y tres veces me ha dicho, te basta mi gracia. Es necesario, dice Dios, en este día, que pases por eso. Hace falta que sientas cómo duele. Hace falta que encuentres los presupuestos, los recursos, desde mi plan, desde mi proyecto, para que te levantes. Es más, dice Dios, hace falta que te levantes y que sigas andando. No te detengas. Este problema que estás sufriendo no es lo más importante. Tú eres lo más importante. Tú no eres ese problema. Ese problema está en ti. Tú puedes con él. Tú lo vas a dominar a él. Tú vas a conquistar ese problema. Tú eres más fuerte que el problema. Y cuando tú descubres eso, cuando pasan los días y tú descubres que tú eres más que el problema, te sientes poderoso. Te sientes Dios en potencia. Por eso es que dice, el canto, el cambio es largo pero tienes mi alimento. El que será capaz de continuar. No te detengas. Que nada te detenga. Súfrenlo, pero dite, yo soy más que el problema, aunque el problema esté en mí y él irá pasando y pasará como tantas cosas han pasado y las he vencido. Y entonces, continúas el camino, pero hay un día horrible que no puedes más con el mal de nosotros. Qué terrible es esas ofensas. Qué terrible es la incomprensión. Qué terrible es cuando tú has intentado ser bueno y el otro te considera malo y te hace creer que eres malo. Y te ofende y te humilla y te cercena y te persigue. Y entonces tú, abatido por ofensas y desprecios, te detienes, no puedes andar más. ¿Por qué estas ofensas? Porque todos los ataques, porque todas las flechas, los dardos que vienen en contra de esa realización del camino, son para que te detengas. Son para que no tengas ganas de vivir. Son para que se te quiten las ganas de seguir y de continuar. Es para que pruebas la hiel de la vida. Y digas, ¿qué sentido tiene la vida? Es mejor morirse. Como diría Jean Paul Sartre, el hombre es una pasión inútil. ¿Qué sentido tiene el santo? ¿Qué sentido tiene rezar? ¿Qué sentido tiene estar aquí parado en esta misa? ¿Qué sentido tiene nada si la vida sigue siendo una porquería? Porque estamos viviendo el mundo con los presupuestos del mundo. Y entonces el objetivo es que te detengas, que te pares, que no continúes, que frenes en andar y que digas, no voy a seguir. Denuncio a continuar. Mejor me tiro la desbandada, me tiro en la cama, todo afligido, todo deprimido. Y me olvido que todo existe. Nada tiene sentido. Nada vale. Yo hoy te digo a ti, levántate y anda. Continúa. Y entonces con todo este dolor, dice que abatido por ofensas y desprecios, te detienes una vez más y le pides a Dios que te vengue. Que si él existe de verdad, que le demuestre a esa gente que está ahí. Que tú vales, que le demuestre a esa gente que está ahí, que eres tú, que te venga de una vez y por todas. Porque él tiene poder, porque es un Dios de justicia. Que con su brazo haga justicia de una vez y por todas. Si tú no has dañado a nadie y te has entregado completo. Y mira todo lo que te han hecho. Te han vilipendiado, te han humillado, te han despreciado, te han golpeado en la cara. Te han escupido. Y entonces ahí recibe una respuesta que te quedas perplejo. Dice el Señor que perdona mis delitos, oye aquello. Ignoró mi insolencia cuando dijo, el camino es largo, pero tienes mi alimento, el que te hará capaz de perdonar. Porque da la casualidad que tú no le vas a ofrecer a esa persona, tú no le vas a ofrecer al mundo la respuesta que el mundo te ha enseñado. Tú vas a estar por encima de todo eso. Tú eres digno, tú eres un rey, tú tienes sangre azul, porque estás hecho imagen y semejanza de Dios. Tú vas a responder al enemigo con los presupuestos de Dios. Tú estás por encima de eso. Amigos míos, estás por encima de eso. Ponte por encima de eso. No te pongas al nivel de esa piltrafa. No te pongas al, no me refiero a nadie, me refiero al hecho en sí. No te pongas al nivel de ese ser inferior. No me refiero a nadie, me refiero al hecho en sí. No te pongas al nivel de esos hechos, porque tú eres más que eso. Tú eres Dios en potencia. Tú eres grande y poderoso. Ponte por encima de eso. Y di, yo soy tan grande para estar deteniéndome en el camino por tal tontería. Eso que te resbala. Si iríamos a los cuatro acuerdos, aquel pechero en el que tanto hablo, sería no te tomes nada personal. Pasa por encima de eso. Superate a ti mismo. Sé más grande que eso. Piensa por un segundo en esto que estoy hablando y vas a sentir libertad. Y esa angustia que tienes se va a ir, se va a ir de ti, porque estás por encima de eso. Porque tú puedes más que eso. Porque tú eres Dios en potencia. Y te van a dar ganas. Y quiero que tengas ganas. Porque yo hoy no tenía ganas. Ayer tampoco tenía ganas. Pero yo me voy a levantar. Hablo de mí. Y voy a estar aquí. Y voy a seguir teniendo ganas. Porque mis presupuestos no son los de este mundo. Porque mis ganas no son las de este mundo. Porque el espíritu que me motiva, porque el espíritu que me levanta, no es el espíritu de este mundo. El espíritu de este mundo existe para destrozarme. El espíritu de este mundo existe para destrozarlos. El espíritu de este mundo existe para que esta obra no fructifique ni esta ni ninguna obra que de Dios viene. Pero hemos de levantarnos porque tenemos confianza. Pero hemos de levantarnos porque tenemos fe. Pero hemos de levantarnos. Y en esa persistencia de levantarse, vamos a ver la gracia magnífica de Dios. Entonces perdona. ¿Sabes por qué? Porque tú eres mejor. Perdona. ¿Sabes por qué? Porque tú eres superior. Perdona. ¿Y sabes por qué? Porque tú no eres esa pequeñez. Para quedarte atada. Atrapado. Esclavizado del rencor. Rompe las cadenas del rencor. Y pasa por encima de todo eso. Porque tú eres más grande que el rencor. Tú eres misericordia. Porque eres imagen y semejanza de Dios. Tú eres grande y poderoso. Tú eres perdón. Por eso, no te detengas en el camino por esas tonterías. Tú eres más grande que eso. Y cuando el mundo vea que tú respondes así, el mundo verá un pedazo de luz. El mundo sentirá que eres diferente. Yo recuerdo, estábamos en Cuba y había un señor que era el señor que nos traía los animales para los santos. Se llama Pepe. Y este señor no creía en mucho porque la familia de él tenía cosas religiosas y él tenía santos, un perro babado. Y él llevaba animales a muchas casas en la ciudad de La Habana. Y entonces él venía a la casa y sentía algo diferente. Y él pensaba que éramos familia de sangre, que éramos, todos éramos familia de sangre. Porque él me decía que veía todo, nos veía diferentes. Él notaba algo diferente. Él no sabía qué. Pero notaba algo diferente. Porque la luz se nota. Porque la luz se siente. Y eso es, eso no se puede mentir con eso. Tú no puedes mentir con eso. Tú sientes la luz. Tú ves la luz en esa persona. Tú ves la luz en esa gente. Tú ves que hay algo diferente. Y eso diferente es real. No es hipocresía, no es mentira. ¿Que hay pecado? Claro que sí. ¿Que hay limitaciones buenas? Claro que sí. ¿Que hay humanidad? Claro que sí. ¿Que hay equivocaciones y errores? Claro que sí. Todo eso lo hay. Pero esa luz que emana. Esa luz se percibe. Se siente. Se ve. Y eso es lo que hemos de buscar. Y con eso hemos de ser coherentes. Y eso es lo que nos va a levantar. Porque esos son los presupuestos del más allá. Los presupuestos del cielo. Los presupuestos de Dios. Ese es el espíritu de la verdad. Eso es lo que sostiene la era espírita. Y eso es lo único, amigos, de mi corazón. Que echa fuera el dolor. Eso es lo único. Que echa fuera el dolor. Que destroza el dolor. Que elimina el dolor. Que apaga el dolor. Que vence el dolor. Que definitivamente está por encima de todo. Porque eso es lo que significa la resurrección. Hay que levantarse. Hay que salir. Y hay que vencerse a uno mismo. Entonces. Tú vas a perdonar. Porque tú eres más. Tú eres más que aquel rencor. Tú eres perdón. Tú eres misericordia. Dice. Me dañaron la injusticia y la mentira. Me golpeó la incomprensión de mis hermanos. Porque otra vez. Una vez más. Nos detenemos en el camino. Supliqué al Señor que me aliviara. Que allanara el camino de mi vida. El Señor que comprende mis temores. Me mostró las heridas de sus manos. El camino es largo. Pero tiene mi alimento. El que será capaz de amar y amar. Solamente hay una manera. De hacer posible el amor en la tierra. El amor que de Dios viene. Solamente. Y es esta manera. Implantar los presupuestos que vienen de Dios. Entonces. Hay una dicotomía. Hay dos caminos. Hay un camino que es el camino del mundo. Hay un camino que es el camino de Dios. ¿Cuál será el camino del espíritu de la verdad? ¿Cuál será el camino de los seres? ¿Cuál será el camino del mundo espiritual? ¿Qué inspira este mundo? ¿De qué me habla este mundo? ¿Cómo me invita a vivir este mundo espiritual? ¿Qué he de hacer? ¿Qué acuerdos he de establecer? ¿Qué contratos he de establecer? Para poder vivir según el camino espiritual. Yo les garantizo. De vivir. Según. Esos presupuestos espirituales. Es vivir según Dios. De vivir. Según. Esos presupuestos espirituales. Es recuperar. La luz. Y la fuerza. Para poder andar. Que nos seguirán dando dardos y flechas en el pecho. Y seguiremos. En algún momento que otro. Podemos caer. Rebalar. Y nos pueda doler. Ese andar. Pues sí. Nos pasará. Claro que sí. Pero mientras más agarrados estemos. Mientras más sostenidos estemos. Por la luz de la verdad. Por el espíritu de la verdad. Por el mundo espiritual. Más fuerte vamos a estar. Y más. Eh. Vencer esos dardos. Y esas flechas. Esas puntas. Esas lanzas. Puntiagudas. Que nos intentan derrotar. Y hacernos caer. En este andar. Tenemos. El alimento. Que es el espíritu de Dios. ¿Cómo puedo alimentarme? A través de la oración. A través de estos retiros pequeños. A través. De permanecer constantemente alimentando el mundo espiritual. Bueno bueno si yo me levanto por la mañana. Y no desayuno. A mí por lo que no hay hipoglicemia. No tengo que desayunar. Eso de un café por la mañana. Ahí cubano no soy yo. Me tengo que tomar no sé. Un jugo. Un pan con algo. Una galleta con algo. Porque usted me ha hipoglicemia. Bueno a la hora del almuerzo igual. Tiene que almorzar. Almorzarlo. Y hay que comer. No hay gente que no lleva una sola comida al día. Yo no puedo. Yo tengo que tener tres comidas al día. Y tal vez quizás. Que no me direzca de vez en cuando. Para poder mantener mi cuerpo. Esto alimenta el cuerpo. No es así. Esto alimenta el cuerpo. Bueno pues no. Que yo como nada más. Que una ensaladita. Yo no puedo. Yo no sé. Eso de comer hierba. Yo no puedo. Yo. Lo siento mucho. Pero tengo que comer carne todos los días. En algún momento. Dios me perdone. Hay gente que son vegetarianos. Bueno muy bien. Que le vaya bien. Dios quiera. Ojalá. Dios quiera que yo pueda un día ser vegetariano. Si vas a comer huevo. Tienes que hacer por otro huevo. Bueno es que imagínate el dúo. Es que la vida me ha llevado por esa vida. Tengo una cultura culinera muy mala. ¿No? Venimos con una vida muy comprensiva. Me gustan mucho los frijoles. Soy muy español por ese lado. Ah bueno si. Si hay un buen solomillo. Usted puede poner unos brocos. Esas cosas. O unos esparras. Ojalá María por Dios. Que usted los haga unos solomillos. Yo carne de raca que no puedo comer. Bueno. Que maravilla. Bueno y usted se alimentó. Llamado hombre. Se alimentó. Y después se acaba la misa. Porque después sueña. Es una pesadilla más. Eso es para el conflicto mismo con las misas. Tengo que comer antes. Y hoy no comía antes de la misa. Pero solo tengo comida aquí. Y sabes ese es el problema que tengo. Bueno. Uno de los conflictos. De los ataques que tenemos. Tal vez. Es la comida. Bueno señores. Alimentamos el cuerpo. Con las proteínas que vienen a través de la carne. De los vegetales. De los carbohidratos. Con todos los alimentos. En fin. Que vienen. Alimentamos el cuerpo. Y es importante alimentar el cuerpo. Y cómo se alimenta el alma. Yo recuerdo. Yo durante mucho tiempo. Era un adolescente. Y hacía todos los días oración. Y esto fue el supor el apoyo. Para estos momentos. Para levantarte. Bueno pues. Hay que alimentar el espíritu. Y hay dos. Caminos que alimentan el espíritu. La oración. Y las obras. Hay que sentarse. Yo estaba escuchando. A Eduardo Di Franco. Que el espíritu de su madre. La madre. Cuando va a desprenderse del cuerpo. Él llega y le dice. Mamá. Ya tienes que partir. Los seres me han dicho. Que vas a ir para un lugar muy lindo. Un lugar bello. Que tienes que ir para ti. Y ella le dice a él. Yo me voy. Pero volveré. Y él le dice. Pero no vuelvas. Quédate allá. Y así volveré. Volveré. Porque tú. Eres mi hijo. Y donde está su hijo. Donde está su madre. Y él insiste. Y ella le dice que no. Y en ese debate. Ella ve. Él ve como ella desencarna. Asciende. Y todos los días por la mañana. Su mamá se le presenta. Cuando la arrozó. Y le dice. Ya oraste. Y ahí empieza a orar. Y su madre siempre. Todos los días. Se le presenta. En las mañanas. Y en esta. En esta. Con este cuento. Con esta testimonio de cuentas. De Dodi Franco. Recuerdo yo. Cuanto yo oraba de niño. Y yo estoy retomando. Y voy a retomar esta verdad. Levantarme 8 de la mañana. Y ir todos los días a orar. Invocar a los buenos espíritus. Que me iluminen el camino. Y este es el alimento fundamental. Del alma. Si desayuna el cuerpo. Que desayune el alma. Yo les invito a que lo hagan. Ustedes quieren ser fuertes en el espíritu. Ustedes quieren vencer. Esas acechanzas del mal. Ustedes quieren recuperar el amor. De la familia. O el que sea. Ustedes quieren recuperar el camino. Ustedes quieren tener poder. De verdad. Poder desde Dios. El verdadero poder. Esto lo es más morir. Pues vamos a empezar a orar. Hay un segundo camino. Que son las obras. Aquí tenemos varios veces al año. Hacemos comida. Tenemos ya los fricks llenando de comida. Para poderle comer a los homeless. O aquellos que andan. De mucha alegría. Porque la última vez que nos fuimos a dar de comer a los homeless. En Miami. Había muy pocos homeless. Y la comida se nos quedaba. Dimos una cantidad de vuelta para repartir la comida. Eso nos dio alegría. Porque es que había poca gente. Es que había poca gente que no comía. Todo el mundo tenía comida. Y muchos de ellos. Estaban que vivían en la calle. Por decisión propia. Pues no. Habían comido. Y no querían. Están tan tan. Fue bueno. ¿No? Bueno pues algo. Tenemos otros planes. Esto de los niños de Sanyu. Tenemos otros proyectos. Como los juguetes a los niños en Navidad. Bueno pues dentro de unos días. Ya cuando pase. Cuando venga la semana santa. Cuando pase el retiro. Vamos a guardar el día. A continuar el día. De darle de comer a los homeless. Y vamos a hacer la comida. Hacemos la carne. Comprimos el arroz. Con gris. En fin. Y le damos de comer a los homeless. Las obras son importantes. Ir al mundo del otro. Hacer por el otro. Intentar ayudar al otro en lo que pueda. Bueno pues cogemos. Yo quiero en este momento. Toda la ropa aquella que tengamos en la casa. Que no usamos. O inclusive alguna que queremos usar. Para desprendernos de algo material. Y poderle dar prioridad al espíritu. Vamos a hacerlo también. Son. Instrumentos. Son. Obras. Mecanismos. Mecanismos. Para poder alimentar el espíritu. Estamos hablando. De una vida espiritual. Y estamos hablando. De una vida material. Estamos hablando de dos vidas. Dos caminos. Que. Por los que he transitado. Porque estamos en este más acá. ¿Verdad? El sujeto le diría. Al demonio y el desierto. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan. También hay que alimentarse. Estamos en medio de dos caminos. Bueno pues yo. Yo lo estoy indicando. Y me estoy indicando a mí mismo. Porque no crean que yo estoy. Por encima de ustedes. En ningún plano. Estoy a lo mejor. A la paro. Muy por debajo de ustedes. Muchos de ustedes tienen más soltidad que yo. Me estoy indicando a mí mismo. Poder recuperar todo este camino. Hacer oración. Y poder dar. Compartir al otro. Ese mundo espiritual que practicamos. Porque queremos practicar. Para que los presupuestos en nosotros sean de verdad. Sean fuertes. Sean potentes. Sean duros. Bueno pues la oración. Para pedir la gracia. Y la práctica de la caridad. Para ir al mundo del otro. Estos son mecanismos importantes y necesarios. Para poder vivir el mundo de Dios. Y para estar en el mundo. Pero diferenciarnos. Y no ser del mundo. Y para que se note la luz. Se sienta la luz en nosotros. Esa que tal vez no nos damos cuenta. Pero los otros se dan cuenta. Y los animamos. A continuar. Y los animamos. A despertar. En este más acá. Con ese más allá. Que Dios los bendiga. Y que esa fuerza. Nos asista. Y que yo. En la próxima misa. Afine. Un poco más. Padre nuestro. Sanctificado.